Vamos a bailar salsa para gozar y gozar en este programa ¿Por qué no me dices que sí? La salsa con alto nivel al ritmo de la familia López Llegó mi carnal Egrillo y Pati Que yo no se acompaña Si sabes que me estoy queriendo, oye Que solo soy de ti Echale pipo forever en salsa Y bendecir Por el proyecto de la fama Que yo no se acompaña Si sabes que me estoy queriendo, oye Que solo soy de ti ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! El doble cara Oye, arrúmame Se prendió la rumbo Reina Isabel Leche ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Tú, yo no ves! Tú, 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 tú! La colonia Pechín, con mis chicas nenas adres. Somos, si tú me quieres, ven, vamos a bailar. Dios no está en el Ilegal, que es princesita Xandria. Y aquí para allá, y allá con las dos, tú ves, yo te invito a vacilar. Vamos a bailar. Como dice Felipe, como dice Felipe, suena, suena. Para mi chica Chapi, mi gente de Valle de Guadalupe, producciones La Boja. Como la banda de Catetella presente, hoy siempre pegada de la familia López. Y de aquí para adelante, como dice Felipe, suena, suena. Que de aquí para adelante, no hay más nada. Pero los famosos doctores y al enfermero ya presenten. Vivando de San Juanico, allá nos vemos la próxima semana. Regresamos a San Juanico. — ¿Alán López? Sorbó la rumba, sonido super sumfecto. David López. Para mi córdale famoso Danielito El llamado El Sabrecito Llegaron los chacales Pada Loca El Chista El Tendrito Sandoval Sigue la rumba Si todo viene Si todo viene Ahí vamos Échale Mari Jiménez De aquí para allá Llegó mi canal el famoso Freddy de la Martín Carrera Dale con sabor El Rorra Callados de la Pexil Llegó mi canal el choque Llegaron las hermanas Rivera Carlita Y la famosa Liz Rivera Para mi córdale famoso Garibay y Carola La famosa Carola Carola Y San Felipe En el piano con sabor Suena, suena Juan Miguel López Juan Miguel López Échale Fernando Resendi Para todos los frentes de Zapalapa El Pipe Y Carnal el famoso Albino Y a todos los compañeros El famoso Piolín Oye 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 Ya está bailando Javier Pilar Estrellas de la Salsa Sigue la Rorra Sigue la Rorra Sigue la Rorra Sigue la Rorra Familia Rodríguez Familia Rodríguez Todito, 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 todito seré Llegó el famoso Tirante La música pesada en mini Si tú no vienes Te voy a buscar Oye Llegaron los River de la Moctezuma La Rorra Ajo Sigue la Rorra Suena, suena, suena Sigue la Rorra Toda la Sandermanía Oye El Payasito Salsero Si tú no vienes De la Moctezuma Sigue la Rorra Vamos todos a gozar Todita, 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 todita seré Y vamos todos a gozar Sigue la Rorra De aquí para allá Y de allá para acá Que cosas Yo te voy a ir a buscar Salud para la famosa Josefina y el famoso Che Ya salí, ya salí, ya salí Llegó el Ijejo Archaranga Y gente Catepe Sube Producción de Cepinoche 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 Producción de Cepinoche